Madrid ha acogido la gran final del primer campeonato de Sim Racing de España, un campeonato organizado conjuntamente por MAFRE y ISL y que ha supuesto un doble reto para ellos. Cerca de 900 participantes, tanto nacionales como internacionales, disputaron las seis rondas clasificatorias de forma online y tan solo los ocho equipos clasificados han acudido a la ronda final presencial. Cada escudería compuesta por dos pilotos ha competido por sumar la máxima puntuación posible en tres carreras de aproximadamente 40 minutos. A pesar de los resultados tan ajustados, ha sido la escudería EJ eSports quien se ha hecho con el trofeo y con el premio de 6.000 euros. Por su parte, la modalidad escogida en la competición, el R-Factor, ha supuesto un reto también para alguna de las escuderías, como Williams Factor. En general, el balance del torneo ha sido positivo. Ha tenido una gran acogida por parte de los seguidores y ha sido retransmitido en directo a través de numerosas plataformas. Como dice el piloto y participante del torneo Víctor Lovato, competir en simracing requiere esfuerzo y entrenamiento. Como él, miles de personas se han adentrado en este mundo. El del simracing, un área que cada vez está creciendo más y que se está convirtiendo en un nuevo objetivo para las marcas.